Me voy a levantar un chiste de panaderos, nada más para que estos señores sepan lo que es amar a Dios en tierra de indios. No, no es cierto. Me dijo el compadre, el otro compadre, dijo, compadre, háganme un favor, compadre. Digo, ¿qué pasó, compadre? Digo, compadre, voy a salir, voy a salir un rato porque, pues, me citaron en el trabajo que tenía que irme 15 días a una revisión. Hasta allá, hasta por Tabasco. Digo, compadre, no se preocupe, ¿y qué necesita? Que me cuide mi vieja. Que me cuide mi vieja, compadre, porque ya ve, ya ve como... Que me cuide suelta la hija, cuídemela, por favor. Digo, cualquier cosa que vea usted rara o diferente, en chinga me timbra y me avisa. Pasaron los 10, 12 días y le habló el compadre. Digo, compadre, ¿qué pasó, compadre? Digo, ¿todo bien? Digo, compadre, pues, nada más para avisarle que, que desde que usted se fue, el pinche panadero ha estado viniendo a ver a su vieja todos los días. Era andando a la vieja. Ahí estaba viniendo a ver a su vieja todos los días, hasta que le pregunté a su pinche, no me llamaba Daniel. Dijo el otro compadre, no mames, compadre, y apenas me va avisando. Le dije que me avisara si veía algo raro, dijo, cuando vi, hoy no vino el hijo de... No, 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 no.